Hola que tal amigos un saludo como están este video va especialmente para el señor Antonio Olivas y Mario Arriola que son los que poseen uno de estos equipos un RCI 2950 aquí tenemos uno de la primera generación que es el que uso yo habitualmente y este es el de la segunda generación vamos a hacer una pequeña comparativa en cuanto a recepción de ruido los dos los tenemos en la misma frecuencia el de RFI gain hacia arriba clarificador ahí hay que ajustarlo pero en este tenemos un transistor 2SC 2999 de la Sanyo en un upgrade que se les hace a estos equipos para disminuir el nivel de ruido que hay en la banda ok bueno este radio lo tenemos con un transistor 2SC 2999 aparte para completar el upgrade se les hace se les quitan los diodos que tienen unos diodos detectores de amplitud modulada y se les pone unos diodos SHOTKEY unos diodos de barrera se llaman barrier diodes de SHOTKEY tipo SHOTKEY y este se cambian y da una mejor percepción en amplitud modulada entonces ahí ven más o menos la intensidad de ruido los dos botones están igual más o menos pasaditas de las nueve en punto entonces pueden ver la que tenemos .5 un decibel casi un decibel de ruido vamos a cambiar la antena si estamos llegando aquí y aquí te salimos a ver si estoy buscando encontraste a ver si de repente no te has terminado tu cafecito y te encontramos échale tu si pero si que ahorita te ahorita te llamas a ver si todavía está por la misma ok ahí tienen que este equipo este equipo hola saludos marta laura cuevas hostella por villaflores chiapas de su amigo oso blanco en ciudad juarez cordiales saludos marta laura saludos hasta villaflores chiapas estamos haciendo aquí un vídeo un saludo saludos marta laura hasta pronto aquí estamos a la escucha ok esta persona está en villaflores chiapas la estamos captando muy bien gracias a que tiene muy buena señal pero esa presencia de ruido es la que se elimina en haciendo el upgrade están todos los canales así es de que este es un equipo sin el upgrade y este es con el upgrade ya lo escucharon ya está en ustedes decidirse por comprar algún kit los venden ahí en ebay esto no tiene ningún fin comercial simplemente para que vean la comparativa de ruido que se le puede quitar a un equipo de radio como estos que mucha gente pues prefiere para hacer comunicados gracias por ver el vídeo pasenla suave bye bye y